orale cabron ahhh todos? orale a chingar su madre todos ahhh 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 miralo el gabozo ahhh 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Jo, Jo! ¡Penso usted esa baliza! ¡Hop! ¡Hop! ¡Vete por ahí, yo voy a extraer aquello! ¿Qué? Por ahí ahí tengo su lado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmmmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!